¡Hola! ¡Nuevo amigo! ¿Despierto tan tarde? ¿Tenemos una pijamada? ¿Dónde están tus amigos? Podemos pintar con los dedos, contar historias, beber fisifaz hasta que nuestras cabezas exploten y quedarnos despiertos toda la noche. Solo hay una regla. ¡Mantén las luces prendidas, prendidas, prendidas! ¿Por qué hiciste eso? ¡Prenda las luces, prenda las luces! ¡Te lo advertí, te lo advertí! Niño malo, yo malo. Ya pasó la hora de dormir. ¡Te ves castigada! ¡Buenas noches! ¡Dorime! ¡Te voy a poner en el área de castigo! ¿Qué demo? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Pues eres el mejor... ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Rompe reglas! ¡Rompe reglas! ¡Está tritado de la guardería! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¡Te voy a poner en el área de castigo! ¡No! ¿Qué temo? ¿Qué es este lugar? ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Hola! ¡Nuevo amigo! ¿Despierto tan tarde? ¿Tenemos una pijamada? ¿Dónde están tus amigos? Podemos pintar con los dedos, contar historias, beber pis y paz hasta aquí en nuestras cabezas, exploten y quedarnos despiertos toda la noche. ¡Sólo hay una regla! ¡Mantén las luces prendidas! ¡Prendidas! ¡Prendidas! ¡Cocoste! Jamás encontrarás al niño, lo escondí, en un lugar donde nunca lo encontrarán. ¿En tu estómago? ¡Pum! ¡Pierda! ¡Córdeo de aconí! ¡Oh vaya! ¡Mi asiento favorito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perdone! ¡Le molestaría si... ¡Corre! ¡Para! ¡Para! ¡Perdone! ¡VING! ¡VING!